Penúltima jornada de la semana y sesión claramente de caídas de retrocesos en todas las bolsas europeas. El IBEX 35 se ha dado de bruces con la resistencia de los 10.000 puntos y también con la realidad del coronavirus. Esto es lo que está haciendo caer hoy a todas las plazas del viejo continente y es que las autoridades chinas han anunciado el cambio de metodología a la hora de contabilizar a los afectados por el virus de Wuhan y eso ha hecho que el número de infectados y también el número de fallecidos haya aumentado de manera muy considerable. Esto ha provocado caídas en las bolsas asiáticas esta madrugada y descensos en las plazas europeas que ahora son de más del 1% en el caso del IBEX 35. Ayer Wall Street no recibía estas noticias, aún no conocía estas modificaciones y acabó marcando nuevos máximos históricos, acabó la sesión con descensos. Sin embargo, los futuros al otro lado del Atlántico vienen a estas horas con recortes de en torno al 0,7%. Los expertos señalan que este cambio en la metodología por parte de las autoridades chinas llega en un momento en el que había mejorado el sentimiento respecto al coronavirus y en el que se empezaba a pensar que iba remitiendo en cierta manera esta crisis. Por lo tanto, vamos a ver cómo va evolucionando ahora toda la enfermedad y vamos a ver cómo van evolucionando estas cifras, pero de momento, como les decimos, vuelve el pesimismo. En el euro hemos visto también caídas importantes, afectado igualmente por el tema del coronavirus. Dicen los analistas que existe un temor creciente de que Alemania acabe entrando en recesión, esa recesión que esquivó el año pasado debido a toda la situación de crisis que se está viviendo en China. Dentro del IBEX 35 tenemos que hablar de recortes en casi todas las compañías. Están cayendo con fuerza, por ejemplo, ENCE o CIE Automotive, mientras que en el lado positivo apenas suben tres empresas. Vemos números verdes a estas horas en Grifols o, por ejemplo, también en Iberdrola. Esta tarde en Estados Unidos conoceremos el IPC, estaremos atentos a esta referencia y en esta penúltima sesión de la semana, como les decimos, las cosas se tuercen. Vamos a ver si el viernes acaban mejorando un poco.